Santa Rocina de mis ensueños, ajíngina flor codiciada Ariquinita quisiera hablarte, si tienes novio hay solución Santa Rocina de mis ensueños, ajíngina flor codiciada Ariquinita quisiera hablarte, si tienes novio hay solución Ajínginita eres bonita, flor codiciada de los jardines Por donde vayas serás querida, por ser buena, sana y alegre No sé que tienes amor ingrato, unos te quieren, otros te odian Yo no comprendo que en esta vida, después de amarse luego se odia Ajínginita eres bonita, flor codiciada de los jardines Ajínginita eres bonita, flor codiciada de los jardines Por donde vayas serás querida, por ser buena, sana y al ser No sé que tienes amor ingrato, unos te quieren, otros te odian Yo no comprendo que en esta vida, después de amarse luego se odia Que me importa sufrir, que me importa llorar Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor Que me importa sufrir, que me importa llorar Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor